Decenas de residentes extranjeros están siendo intimidados y amenazados con la deportación por parte de autoridades de migración y extranjería, alegando sin ninguna prueba un supuesto involucramiento en actividades políticas dentro del país. Los afectados son profesionales, empresarios, emprendedores. Muchos de ellos tienen familia en el país porque sus hijos o nietos nacieron en Nicaragua, aunque también hay parejas jóvenes. Según el CENID, estas amenazas violan el artículo 58 del reglamento a la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, que establece que la residencia permanente en el país tendrá una vigencia de cinco años. En algunos casos han llamado a los hijos nacionalizados o residentes para enviar un mensaje a sus padres para que les recuerden que no quisieran que sufrieran una separación familiar y que no usen las redes sociales para opinar. Una persona describió el interrogatorio como un acto de terror, en el que con frecuencia le recordaban y señalaban que debería preocuparse por la estabilidad de sus hijos. Migración está obligando a los extranjeros a reportarse cada mes y algunos cada dos semanas, supuestamente para verificar su domicilio. Te ponen controles como que estás con libertad condicional sin haber cometido un delito, reclamó un ciudadano extranjero. Lea más detalles en confidencial.com.ni. El Comité Pro Liberación de Presos Políticos denunció que las familias de los reos sufren abusos y amenazas en cada visita al sistema penitenciario nacional. Los abusos incluyen que les obligan a firmar documentos en los que se comprometen a no levantar falsedades contra el gobierno y también afirmar que los reos de conciencia están en buenas condiciones y reciben un trato justo. Pese a que sostienen, es mentira porque los funcionarios los maltratan. El grupo de familiares también denunció que no les dejan pasar la mayor parte de los alimentos y se les disminuyó la cantidad de comida que podían llevar en paquetería. Nos están obligando a comprar lo que es el pinolillo y la avena allá adentro para hacerle la bolsa a ellos, la maseca también. Y obvio que lo están dando a un superprecio carísimo y no tenemos las condiciones porque muchos de nosotros, por el mismo problema que tenemos en este país, que nos siguen, nos acosan a cada rato, nos vulgarean y todo, no podemos trabajar. Entonces no tenemos, muchos de nosotros, los familiares políticos, no tenemos la bolsa para estar gastando dinero. El próximo 1 de febrero será la inauguración del año escolar 2021 en Nicaragua, según anunció el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pese a la deserción escolar provocada por la pandemia y el temor de una segunda ola del coronavirus en el país, afirman que 1.77 millones de estudiantes se encuentran matriculados a nivel nacional. Aunque el Ministerio de Educación afirma que las más de 10.000 escuelas del país están dispuestas para fortalecer la educación en salud, profesores relataron a Confidencial que las autoridades no mencionan nada sobre las medidas de protección y además afirman que en 2020 los maestros tuvieron que asumir los costos de sus propias mascarillas y alcohol gel para tratar de protegerse ante el coronavirus, porque el Minet no da nada. Lea más detalles en confidencial.com.ni En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver los candidatos, la vacuna, hijo de la Gestapo y cuál masacre, el más reciente video de la última Mirada News con Juan Carlos Sampié.